¿Qué duro fue sobrevivir en las calles? Necesité fuerza y habilidades que no se aprenden fácilmente, cosas que hubiera querido no aprender. Primero empecé por robarme los exprimidores de limones en San Juan de Dios y cositas así pues, cucharas de palo y así. Con otra bola de chiquillos, luego cantaba en los camiones con la botellita de Fanta, luego vendía chicles, pues hacía cualquier cosilla que pudiera. Luego ya como a los 11 yo tanteo, ya empecé a robar y pues ya me dedicaba más a robar. Pero siempre estuve en el basurero pues. Aunque robara y vendiera las cosas y trajera dinero, el basurero era, quizá me identificaba yo pienso. Y lo que pasa es que en la calle pues no hay sexo pues, crece uno y creces con, como que la misma vida te va haciendo agresivo pues es porque simplemente el asco de la gente que voltea a verte y te ven mal y pues uno va sintiéndose así como que, ah, te hace creer muy. Y empieza uno a agarrar cierta agresividad pues contra la gente. Yo tenía algo muy peculiar en mí que era las navidades. Veía una navidad y me gustaba quebrarle los vidrios, donde estaban los árboles de navidad pues no sé por qué, era una manía ya. Y cada año me gustaba hacer lo mismo. O sea, ¿no te gustaba la navidad? Y como que no me gustaba la navidad. Lo que más que no voy a tener moto es tener la muerte ahí, ¿verdad? La navidad, mira, a mí que no me gustaban las navidades y acá estoy en la navidad. Pero ahora ya tengo gusto. La primera navidad que pasé, ya bien consciente. Yo empecé con el toncho, porque los mismos chamaquillos les decía yo, ay, tengo hambre, pues estaba chiquilla y, ándale. Y ellos me lo regalaban de primero, pues nomás de primero, porque después me traían el robe y robe para poder comprar la vainillilla. Y pues a la mota y te vas y es nomás recio. El toncho, la mota, las pingas. Ya después me iba a Tijuana, pues, a buscar a mi familia, a ver si por allá andaban. Cuando me iba para allá usaba el cristal, el peyote, otro tipo de droga. Sí me detuvieron. Cuando estaba chica, pues estuve nueve veces en el tutelar de menores. Pero salía, pues, no por delitos así, sino por droga y nada más. No por delitos así, sino por delitos así, sino por delitos así. Bueno, yo digo que fue un gol de edad porque no me casé nunca, pues. Primero, fueron tres goles porque tuve tres hijos. Primero tuve a Cristian Ricardo, luego César Eduardo y luego José Alejandro. Son los tres que tengo, pues gracias a Dios que fueron hombres, ¿no? Y este... Pues le doy gracias a Dios a lo mejor y si mi vida haya sido otra, pues me hubiera gustado una niña, pues, pero no. Como yo viví una vida muy difícil, pues, pienso que las mujeres sufren un poco más, pues. Y, pues, los chiqueo en el tiempo que estoy con ellos o comparto los momentos que tienen de alegría o de tristeza. Bueno, un poco de instinto y un poco de, pues, de investigación porque... Pues me fijaba, ¿no? No preguntaba porque, pues, si preguntas cómo ser mamá, pues nadie te lo contesta, pues. Yo veía a la gente cómo trataba a sus hijos y... Y, pues, cómo los abrazaban y les daban besos y eso. Y yo decía, ay... Ay, no, pues, ¿sabe qué me da? Yo hacerlo con mi hijo, ¿no? Porque... No, no, pues, no estaba como acostumbrada a eso. Pero él me ayudó también, el primero, porque... Pues él se me acercaba y me abrazaba y hasta me correteaba. Dame un beso. Y yo, ay... Pues sí, lo... Lo abrazaba a fuerza, de voluntad, pues, porque a veces yo no quería. Pero ya con el segundo, pues, un poquito más. Ya con el tercero, pues, ya de plano, ya... Cada rato lo abrazo y lo beso. Y ahorita, pues, ya los tres les digo, ay, te amo, hijo. Y, pues, ellos se prestan, ¿no? Porque gracias a Dios que son muy buenos y muy... Muy nobles, pues, porque sí... Sí nacieron muy cariñosos. Pues yo creo que sí se han de hacer la pregunta, ¿no? ¿Dónde estará mi papá? Pero... Pero, pues... No hubo portero. Ay, sí. Pero no lo extrañarían finalmente. No, pues... ¿O cómo te...? Me han reprochado, no... ¿Nunca te lo han reprochado? No, nunca me lo han reprochado. Pues yo... Ellos saben mi vida. Yo se las conté de... Pues de principio a final, hasta ahorita que ellos saben bien. Les conté cómo era, lo que hacía. Cómo batallé con ellos cuando... En su momento era chiquito cada uno. Lo que me costó, pues, es darle pecho a uno, al otro. Y, pues... Porque yo creo que hasta eso lo tienen que valorar ellos. Cómo uno se va desgastando por... Por darles, ¿no? Porque dicen... La leche de la mamá es la mejor. Y uno, pues, quiere lo mejor. Y, pues... Yo siempre les cuento y... Me gusta que valoren las cosas. Y aún ahorita que valoren a la gente que... Que en su momento les eche la mano para una cosa o para la otra. Sí, seguí en la calle. Inclusive, mi hijo, el más grande, tiene 17 años. Y... Pues él andaba conmigo. Y todavía yo, pues, bloqueaba con él. Lo traía de la mano. Y ahí andaba. Pues así andaba. Nomás que luego ya aprendía a limpiar carros. Y... Pues me lo llevaba también a él. Y ahí lo traía en la calle limpiando conmigo. Una vez estaba comiéndose un pedazo de virote que le había dado. Y como limpiaba con mechudo. Pues traía el mechudo en la mano y comiéndose el virote. Y la gente... Pues yo oía a una pareja que iba en un carro y dijo... Ay, ¿ira ese niño? Se está chupando toda la mugre de las manos. Porque no se veía el virote, pues. Nomás se veía el mechudo y las manos. Y me dio... No sé qué, pues se me agarruñó el corazón, yo creo. Y dije, ay, mi hijo. Él es muy güerito. Y pues... Y dije, ay Dios, ¿qué es esto? Y fue la primer vez, pues, que tuve así como un sentimiento de que... Sí, ¿a poco mi hijo va a andar igual que yo? Y ya, pues... Me lo llevé y lo bañé y ya, pues, dije, ay, hasta guapo está. O así. Pues de tan mugroso diario, pues no veía bien sus facciones. Y ya, pues, sí, lo llevé. Y ya, pues, tú. Y ya, pues, lo llevé. La Biblia La Biblia La Biblia